Cartagena sigue demostrándole su cariño y haciéndole partícipe de todo el legado que ha sido mucho que nos ha dejado Paco Martín y lo hacen sus amigos, sus compañeros, fieles conocedores del trabajo de Paco Martín al frente de la Mar de Músicas pero al frente también de otros muchos festivales, acontecimientos culturales de Cartagena y del resto de la región que creó y que con ese particular olfato, porque tiene una intuición maravillosa y con mucho trabajo en la búsqueda de la excelencia, ha convertido en auténticas joyas culturales que se siguen mostrando al mundo como los buques insignia, las joyas de la cultura de Cartagena. Nadie duda que la Mar de Músicas es nuestro festival de referencia y que Cartagena se conoce en todo el mundo gracias al Festival Internacional de la Mar de Músicas, gracias al Festival de Jazz con todo ese equipo, con José Luis, que desde el principio lo acompañaron en esta aventura en la que le ponía, como bien ha dicho Amelia, mucho cariño, mucho trabajo, mucha dedicación, porque los recursos eran escasos y nadie como él lo hacía con absoluta exquisitez, con brillantez y además pudo irse donde quisiera, fichado, con un mejor sueldo, pero sin embargo él quería todo lo contrario, contribuir a hacer que Cartagena fuese conocida en todo el mundo a nivel cultural gracias a su trabajo y fue uno de esos funcionarios de los que a uno se le llena la boca de orgullo al hablar de su trabajo y de su gestión. Desde luego en la Mar de Paco vamos a conocer a través de los ojos, de la mirada de Amelia Castilla que no solamente desde el punto de vista profesional sino como amiga personal de Paco conoce perfectamente las inquietudes de Paco, cómo lo vivía, cómo lo sentía, cómo lo trabajó y la prueba es que el auditorio, esto era una presentación supuestamente para los medios y prácticamente se ha llenado de todos sus amigos y del sector de la cultura que sigue haciéndole a día de hoy reconocimientos. Medalla de oro de la región de Murcia, también medalla al mérito de las bellas artes, fue hace muy poco también, hace un par de años conseguimos ese objetivo, no llega a dos años, ese objetivo de que el auditorio del Parque Torres se llamara Auditorio Paco Martín, también como muestra de ese reconocimiento a todo su legado y siguen llegándonos siempre más muestras de cariño que nos hacen sentir que Paco todavía está entre nosotros, que sigue vivo y que sin duda se mantendrá su memoria y se respetará su trabajo durante muchos años. Sí, es un homenaje, yo creo que un personaje fundamental en la historia de la ciudad porque Paco Martín consiguió cambiar la vida a una ciudad a base de cultura, de eso tan intangible que llamamos cultura y además lo hizo con escasos recursos, que yo creo que eso es lo que diferencia su trabajo con respecto a otros programadores, que él no tiraba de cheques ni tenía mucho dinero para hacer las cosas que hizo. La escasez de recursos creo que es una de las claves de su programación, que era de primera, también era así. Por otro lado, él quiso construir un puente que uniera las músicas de Cartagena con las músicas africanas y latinoamericanas y que el puente fue a través del Festival de la Mar de Músicas. Su capacidad de entrega, yo creo que Paco estaba todo el día trabajando, él no tenía una oficina concreta en un sitio, pero estaba todo el día enganchado con el móvil, escuchando canciones, pasándoselos a los amigos, investigando, esa es la vida de un programador en realidad, estar todo el tiempo en esa onda, viendo qué cosas nuevas hay y cómo juntarlas, porque al final un festival no es una lista de nombres que tú agrupas, sino una lista de nombres donde juntas a gente que tiene que ver unos con otros, a músicos que están empezando con músicos que están consagrados, por ejemplo. La Mar de Músicas es su creación más exitosa, pero es verdad que su actividad municipal, donde él entra con la llegada de los ayuntamientos democráticos, fue muy importante también. O sea, todo eso que él hizo antes era necesario para hacer después la Mar de Músicas. Bueno, es una biografía, o sea, no, hay muchas cosas de Paco, o sea, no es una geografía, no quería que se leyera como eso, entonces hay muchas cosas sobre su vida, sus enfermedades, sus desamores, sus problemas con la soledad, sus problemas con las críticas desfavorables, que también las tuvo, cómo se enfrentaba a ellas. Para mí, lo que mejor recuerdo de él es una persona, sobre todo en la época en la que él estaba bien, que era perfectamente feliz cuando él se reía con esas carcajadas.